¿Qué es la restricción? Bueno, también un día que a nivel internacional tuvimos una noticia importante, el nuevo dato de inflación de Estados Unidos, que dio levemente mejor de lo esperado. Sí, la verdad es que vino bien, vino incluso mejor del estimado. Estábamos esperando las minutas de la Fed que vinieron a la tarde y ahí es donde habla Powell y el mercado cae, porque siempre está diciendo que está lejos de su valor de expectativa de inflación y entonces dice voy a seguir siendo agresivo en la suba de tasas. El mercado levanta un poquitito la cabeza y Powell le pega, ¿no? Siempre, siempre. Siempre está recordándonos que estamos lejos de lo que él propuso de inflación. Así que el mercado corrige y hay que estar muy atentos porque se vienen los balances, empiezan esta semana los balances de bancos. Después de toda la crisis financiera que hubo en el mes de marzo, es importante que los veamos a ver cómo quedaron. Bueno, a ver, con todas estas noticias locales e internacionales, ¿tenés alguna recomendación para aquellos que están analizando qué hacer con sus ahorros en estos días? Sí, mira, hay papeles para los que siguen pensando en dolarizar y ya pensando también en el mediano-largo plazo. Los CDR se encuentran como una buena alternativa. Hay algunos CDR en valores importantes. Tenés Tenaris, por ejemplo, y el CDR de Eternium TX. Dos CDR con muy buenas, fundamental las empresas y con buena perspectiva a mediano-largo plazo. Así que a mí me parece que son una buena opción. Hay dos empresas argentinas, ¿no? Sí, que cotizan como CDR igual. O sea, tanto Tenaris como Ternium cotizan las dos como CDR. En la Argentina tenés Texar. Esa está ligada directamente al dólar oficial y muchos la utilizan junto con Aluar para los que piensan que va a haber una devaluación del oficial resguardarse de la moneda acá en pesos. Estas son tus recomendaciones entonces para estos días. Sí.